La vida no tiene La vida no tiene razón y sentir que puedo morir si me estás justo a mí Tengo tantas veces en ti que me cuesta respirar ¿O será que mi querido llame más y más? Que está llorando estrellas en nuestra vida Mi corazón, mi corazón, mi corazón Que está llorando estrellas alrededor de ti Y me preguntan qué puedo decir Qué puedo decir Qué puedo decir ¡Gracias, gente! ¡Arriba, pala! ¡Arriba!